¡Oye Javier Rodríguez, mi hermano! ¡Muchas gracias! ¡Ay que te vas! Pues no quieres por mí perder tu libertad ¿Hay quien ha dicho que quiero ponerte en cadenas de amor? ¡Ay yo tan solo busqué en tu vivir solamente un instante feliz! ¡Yo tan solo esperaba que tú fueras siempre la dueña del alma de este soñador! Yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad Pero nunca pensé que tan pronto fueras a partir Se elevaron tus alas al sol Y brillaba en mi aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto Y tu olvido más fuerte que yo ¡Ay yo quisiera saber por qué tú Tienes otra manera de ser! Hay lugares muy lejos de aquí Donde nadie ha aprendido a querer Y si quieres saber por qué yo Tu cariño no puedo olvidar Piensa bien que yo soy provinciano Y no puedo dejarte de amar Buscaré en otro amor Un consuelo para mí Porque sé que para ti Nada, nada, nada valgo yo Porque sé que para ti Nada, nada, nada valgo yo ¡Luija! ¡Repícalo, Eliezer! ¡Oye, Ricardo Peñalosa! ¡Oye, Ricardo Peñalosa! ¡Gracias! 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 ¡Hazme uno de esos abrazos, Riga! ¡Ay, mi alma! ¡Oye, Jaime Rafael! ¡Amalaya pa' poder beber! ¡Ahí me quedó el corazón solitario! ¡El destino es así! ¡Pero sigue el camino tranquila y olvida mi amor! ¡Ay, yo no espero que pidas perdón! ¡Yo también he ganado un corazón! ¡Ahí tú! ¡Ahí tú! ¡Ahí tú! ¡Ahí tú! ¡Eso es normal! ¡Eso es experiencia! ¡Para que canten conmigo! ¡Y tú olvido más fuerte que yo! ¡Ay, yo quisiera saber por qué tú tienes otra manera de ser! Hay lugares muy lejos de aquí donde nadie ha aprendido a querer Si tú quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar Piensa que... ¿Dónde están los provincialos aquí, como yo? ¡Bajito, ajito! ¡Bajito, que esta gente está fría todavía, pero aquí... ¡Eso es duro! Pero ahorita el cacique nos da energía con Julio Albor Yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad Pero nunca pensé que tan pronto fueras a partir Se elevaron tus alas al sol Y brillaba en mi aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto Y tu olvido más fuerte que yo ¡Ay, yo quisiera saber por qué tú tienes otra manera de ser! Hay lugares muy lejos de aquí donde nadie ha aprendido a querer Si tú quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar Piensa bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar Buscaré en otro amor un consuelo para mí Porque sé que para ti nada, nada valvo yo Porque sé que para ti nada, nada valvo yo Padre Víctor Díaz, Santo Domingo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ay, yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad ¡Me la veo ahí!